Y así te quiero demasiado, pero tú no me comprendes, estoy de ti enamorado Sé que te equivocas, te dímelo por favor, ándame, dímelo tonta, no hagas más grande el dolor Tonta, y tú sabes que te quiero, tonta, que si me desespero, tonta Tu madura por favor, ándame, dímelo tonta, si tú sabes que te quiero, tonta, que si me desespero, tonta Tu madura por favor, ándame, dímelo tonta I love you